Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Apoyo al Censo Municipal del INEGI al interior de las instalaciones de la Sala de Juntas del INDEM con una próxima sesión en los meses de enero y febrero con el propósito de gestionar el trabajo para el próximo Censo de Población y Vivienda 2020 en Los Cabos, destacando la presencia de Rosadelia Cota Montaño, Secretaria General de Gobierno y el Comité de Apoyo al Censo. Las visitas domiciliarias se realizarán del 2 al 27 de marzo para el Censo de Población y Vivienda 2020 y un operativo especial censal con una duración de cuatro semanas. En relación a la actualización de directorios, los puntos de encuentro de la población sin vivienda de las localidades urbanas en el municipio de Los Cabos se encuentran en proceso de diálogo entre diversas direcciones. Los Cabos cuenta con el mayor número de accesos restringidos, lo que representa un gran reto para el INEGI este próximo año, ya que conforme al reciente Censo Económico que se realizó en Cabo San Lucas, la productividad diaria del entrevistador constaba de 16 viviendas, las cuales con acceso restringido no se llegó ni a cinco censos por día. En cuanto a la concertación de oficinas, hay un 77% de oficinas concertadas, mientras que hay un 23% sin concertar, de las que se destacan Colonia Caribe, Colonia Cangrejos, Prisas del Pacífico, Cabo Bello, en la delegación de Cabo San Lucas. De igual manera, en San José del Cabo, Colonia, Veredas y Costa Dorada faltan por concertar. El Comité de Apoyo al Censo Municipal exhortó a cada uno de los directivos participantes de la sesión a mantenerse activos en la difusión de reclutamiento de personal, ya que hasta el momento se encuentra un total de 405 personas que serán entrevistadores en Los Cabos. Para CPS Noticias informa Graciela de la Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!